Daya es Santi León y el director de vestimenta es Félix Vega. Bueno, vamos a seguir con otros temas para seguir delictando. Espero que les guste. Recordarles que hay sillas suficientes para que se puedan sentar los que quieran sentarse. Muchas gracias. Gracias. Los niños siguen en directo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!